Yeah, Murcia Tropical Style, esto es puro rap. Con tanto atontamiento, y mira como tiro con mi ritmo chaval, tumbando el chiste desde la muerte a tropical, y mira como tiro con mi ritmo chavala, y no me pueden parar a pie. Y mira como tiro con mi ritmo chaval, tumbando el chiste desde la muerte a tropical, y mira como tiro con mi ritmo chavala, y no me pueden parar a pie. Mi lírica es densa, y adquiere consistencia, absorbe la ignorancia con dotes de tolerancia, frases sin incontinencias. Si te cierras, tío, te limitarás, se reflejará solo en tu ignorancia, pues pa' esto del rap no tienen sustancia, hablan de incongruencias, quieren ser malvados tipos. Cuando no tienen malicia, falacias, aumenta tu potencia, niño, que tu culo sea el más chulo, pa' mi no tiene ni puta gracia. No, 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 hay en Murcia muchos que van de iguales, otros que van de reales, y otros que solo enseñan mierda a los chavales. Con lenguas de fuzia, sucionan micros como putas del río de Murcia, y escupen babas a que pocultura que ya estaba, cuando su papá y su mamá todavía ni follaban. Van de ladrones o de Alibaba, de los cuarenta comerciales son subnormales, se ríen, guagua, e imbéciles los oyen o escuchan, ponen un guaradrucha, después se lo hacen fachar, yo sigo con mi lucha. Paso de mamarrachos y mamarrachas, cojo y corto la pachada como una chai, la dejo ennegrecida con una cucaracha y bailo el cha-cha-cha, ajá. Por la Murcia trópica la cambiando a mis anchas, y mira como tiro con mi ritmo chaval, tumbando en misis, te doy la Murcia trópica. Entro dentro, voy pa' tu encuentro, y saco toda mi rabia pa' que sirva de escarmiento, pares perpetuos, gente del movimiento, se apuntan un tanto, con tanto atontamiento. Entro dentro, voy pa' tu encuentro, y saco toda mi rabia pa' que sirva de escarmiento, pares perpetuos, gente del movimiento, se apuntan un tanto, con tanto atontamiento. Y mira como tiro con mi ritmo chaval, tumbando en misis, te doy la Murcia tropical, quebró. Y mira como tiro con mi ritmo chaval, y no me pueden parar, quebró. Y mira como tiro con mi ritmo chaval, tumbando en misis, te doy la Murcia tropical, quebró. Y mira como tiro con mi ritmo chaval, y no me pueden parar.